Iniciando ese 33 aniversario volumen 2.0 Y queremos que todos ustedes se la pasen increíblemente bien Vamos a exponernos a ser felices Le vamos a echar un chingo de ganas Desde el primer DJ hasta la última pinche Rolano La vamos a pasar bien cabrón Así es que todos de este lado Pues vamos a dar inicio Y para la presencia de Charce Discoteque nos complace La tarde de hoy presentarles a un ícono del Movimiento Discoteque en México Por supuesto, completamente en viniles Él es Luis Ángel La presencia Charif Y el de hoy presentarles a un ícono del Movimiento Discoteque en México ¡Vamos a ver este cuerpo esta tarde! ¡Vamos a ver este cuerpo esta tarde! ¡Vamos! 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 Ahora sí me voy a ventar en la del Juan Con el Avelino, saludos El barrio de Huehuetoca, Norte Buena música esta tarde Están a todos ustedes Con la mano arriba Suelo, suelo La gente de Nicolás Romero, Miguelón, Lucas, Dani y la familia Lucas La gente de Nicolás Romero, Miguelón, Lucas, Dani y la familia Lucas Escucha! Vámonos al futuro Los empezamos a ver saltando Allá atrás a los lados Estamos de fiesta Todo mundo arriba Vámonos al futuro Con el famosísimo Paranca Ex-Stand de Albert Duan El Elis Ángel La presencia Sherry Los que venimos a echar desmadre Vamos a levantar una mano La que tú quieras La banda con una mano arriba Allá atrás Saltando Para nuestros grandes amigos Somos música Vámonos al futuro I AM THE CREATOR Hola a toda la banda de Simba Pan De parte del Tierra Rosito ¿Dónde está la banda de Laucalpan? Nicolás Romero Vénganse para acá Go! Go! ¡Qué barbaridad! ¡Hay excelente música! No le desaproveches nada A mover ese cuerpo ¡Siéntelo! Vámonos a la banda de Misquiawala Hidalgo Body Sexy Saludos ¡Arriba! Bien La gente de Zomatenza Calco Yo 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 Somos música Papá Escucho A CIDADE NO BRASIL Para la familia Gómez Peña Apoyamos a Chávez y Discuten, gracias La banda de Huehuetonta Escucha Y Discuten, gracias Bienvenidas, bienvenidos hoy Esta es la presencia Chávez Buenas noches Buenas noches Qué bonito serán los niños bailando este género Eso Sí, papá Vamos a ver este cuerpo y como nunca Sí, por qué no Todo el mundo saltando Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas Arriba 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 Let the bass drum go like El gallinero Arriba Let the bass drum go like Let the bass drum go like El gallinero El gallinero El gallinero El gallinero S hypón El gallinero El gallinero El gallinero verify El gallinero El gallinero Omni, 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 Omni Boys Jetzt feuch ab, feuch ab Sex until marriage Jetzt hoche ab, feuch ab, feuch ab! Coz ab, feuch ab! Je ne meia-je, feucht ab, feuch ab! Saam las cámaras de Maxi Amanía, Discotec Excelente transmisiones Excelente música Y eso era a todos ustedes ¡Sí! ¡A mover este cuerpo! Ya se está mareando de luxe ¡Bienvenidas, bienvenidos hoy! ¡Dustos! En torno a veces Es completamente vivo La presencia indiscutible Luis Ángel ¡Sherry! ¡Apa! Para mi amor, el amor de mi vida Hola Iber ¡Aquí loco! ¡Dustos! 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 ¡El Silver! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Dustos! 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 Los que la estamos pasando bien chingón, cuando cuente tres gritamos, una, dos, tres, va para arriba, va para arriba papá, bienvenidas, bienvenidos, estamos de fiesta, 33 aniversario Chelsea ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha Música Sí, vamos a ver ese cuerpo Música Garbaridad, escucha Música 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 Che rolón La banda lo ubica Sabes que hacer con esto Podemos levantar la mano Y saltar Música Música Ahí atrás A los lados En medio Todo mundo Música Es para ti papá Disfruta Música Para mi buen amigo El show Los saludos Música 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 ¡Gracias! 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 Hey, man! I wanna let you know something. I wanna let you know how the things go. Are you ready? Are you ready for it? Okay, here we go. If you think the fuck is funny, fuck yourself and save your money. If you think the fuck is funny, shake your hands and save your money. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente música! ¡Escucha eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey amigo! ¡Hay que dejarse soltar! ¡Saltando! ¡Mi olla descontrola! ¡Esta es la olla! ¡La olla que te apoya! ¡Apoya, apoya, apoya! ¡Mi olla descontrola! ¡Mi olla descontrola! ¡Mi olla descontrola! Estoy aquí parado y ya no sé qué hacer Las seis de la mañana voy a enloquecer Estoy alucinando, me pido una bola ¡Ya sé lo que me pasa! ¡Mi olla descontrola! ¡Ya sé lo que me pasa! ¡Mi olla descontrola! ¡Pisa, pisa! ¡Pisa, pisa! ¡Pisa, pisa! ¡Pisa, pisa! ¡Tampa, dido! ¡Pisa, pisa! ¡Pisa, pisa! Pensa, pensa ¡Fuerte los aplausos para Luis Ángel Schering! Oye, de verdad nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando. Le damos la bienvenida a toda la gente de Naucalpan, Iguala Romero, Tultepec, Telo Yucan. Todos son bienvenidos. Y el objetivo es que se la sigan pasando bien chingón. Vamos a entregar un reconocimiento al buen Luis Ángel Schering, compadre, vente de ese lado. ¡Eric Galerí, mi amigo, mi hermano! ¿Dónde andas, cabrón? ¡Galerí!